¡Cito, se acabó! ¡Sálganle del coche! ¡Sáqueme usted! Tenemos a Camila. No, no es verdad. Montilla. ¿Es agento? ¿Está bien? Sí, pásame a la mujer. ¡Cito! ¡No dejes que te agarren! ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Ella no hizo nada! Encontramos 500 cajas de Winston de batea en su casa. Más de 60 millones de pesetas en tabaco. Sabe a nombre de quién está esa casa, ¿verdad? Si tabaco no es de ella. No sé. El suyo. Pero si nadie lo reclama, ¿quién cree que va a acusar el juez? Si nos deja marchar, le puedo dar lo que quiera. ¿Cree que nos puede comprar a todos? Hasta ahora me fue bien. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? ¿Una casa? No se preocupe, ya tengo una. La de su padre, ¿verdad? Muy bonita. Demasiado para un guardia retirado y enfermo. Me pregunto cómo la apagó. Apague el motor. No me tome por parvo, sargento. En la ría siempre hubo gente que miró para otro lado, con el chollo del fume. ¿O no? Hasta ahora. Va a seguir siendo igual. Por mucho que lo intente, siempre va a haber gente como su padre. Todo el mundo tiene un precio. ¿Cuál es el suyo? Apague el motor. Apague el motor. ¡Trincao! 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 Cuida de ellos. Llévalo al cuartel. ¿Por qué cara? Yo no me avisaste. No me jodas, te dije lo del ayuntamiento. ¿Por qué cojones no te fuiste? Tienes que sacarme de aquí. Enhorabuena. Gracias. Pero aún queda mucho para hacer. Ah, des un respiro, hombre, y disfrute del momento. Esta noche toca emborracharse. No bebo. Pues debería. Miñanco estará mañana en Carabanchel. Un dolor de cabeza menos para todos. La primera la pago yo. Un dolor de cabeza menos para todos. 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 Gracias.